Si te gusta la música y te gusta enseñar, sin duda esta es tu mejor opción. La carrera de educación musical de la Universidad Andrés Bello te ofrece la maravillosa posibilidad de combinar tu pasión por la música y tu deseo de aportar a la educación del país. Somos la única carrera de educación musical para la enseñanza preescolar y básica en Chile. Durante los ocho semestres que dura la carrera, recibirás una sólida formación musical con clases individuales de piano, guitarra, flauta y canto. Y recibirás el grado de licenciado en educación, como así también el título de profesor de educación musical. Realizamos actividades de extensión, conciertos didácticos y talleres musicales en diferentes salas e instituciones. El cuerpo académico está formado por docentes de vasta trayectoria, entre los cuales contamos con muchos magísteres y doctores. Nuestra carrera fue acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación por cuatro años. Si te gusta la música y te gusta enseñarla, ven, te esperamos.